Oye, tienes que estar pendiente porque todo lo que ocurre este año lo vas a ver en la próxima edición de tu revista de mercadeo número uno en Panamá, Panamá mercadea, síguenos también en las redes sociales y observa, deleítate con todas las imágenes de esta octava edición de Panamá City Inc. Fest Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video